El barrio desolado, dormita silencioso y todo está tan triste que infundió el dopesar y allá en el conventillo por el tejas ruinoso la lluvia en la gotera abierta del hogar hay una enferma en cama que se retuerza y tose, la tiba más bonita que en todo el barrio vi y mientras que la madre dolientemente cose, aquella flor de angustia temblando le hago así Mamita, esta noche ya no viene, ¿quién será que lo entretiene? Y me roba su calor, mamita, el noverde mi tormento y esta cruel angustia siento que me falla el corazón La madre conmovida, brindándole un consuelo, besó su frente musculo y llena de ansiedad En nombre de la enferma robó el Dios del cielo por la vuelta del novio y su felicidad fue inútil su plegaria por el dolor vencida En brazos de la muerte, en brazos de la muerte la rubia se durmió y mientras el magnate que destrozó su vida Mamita, esta noche ya no viene, ¿quién será que lo entretiene? Y me roba su calor, mamita, el no verlo en mi tormento y en mi cruel angustia siento que me falla el corazón Mamita, esta noche ya no viene, ¿quién será que lo entretiene? Mamita, esta noche ya no viene, ¿quién será que lo entretiene? Mamita, esta noche ya no viene, ¿quién será que lo entretiene? Mamita, esta noche ya no viene, ¿quién será que lo entretiene? Mamita, esta noche ya no viene, ¿quién será que lo entretiene? Mamita, esta noche ya no viene, ¿quién será que lo entretiene? Mamita, esta noche ya no viene, ¿quién será que lo entretiene?